El valor de posición consiste en el orden que ocupa cada número, teniendo en cuenta la posición de las unidades, decenas, centenas y unidades de mil. Vamos a ver un ejemplo del valor de posición con la siguiente cantidad, 8126. Ok, sabemos muy bien que nuestro primer número debe estar ubicado en las unidades, nuestro segundo número en las decenas, nuestro tercer número en las centenas y nuestro último número en las unidades de mil. ¿Por qué debe ir el último en las unidades de mil? Porque la cantidad se lee 8126. Ahora lo vamos a desglosar de la siguiente manera. El 6 sería 6 unidades. El 2, dos decenas que equivalen a 20 unidades. De acuerdo al orden de posición que nos ocupa. El número 1, que sería una centena, que equivale a 100 unidades. Y por último, el 8, que equivale a 8 unidades de mil. Vendrían siendo 8,000. 8,000 unidades. También lo podemos aplicar de la siguiente manera. Tenemos 6, que equivale a 6 unidades. 4, que equivale a 4 decenas, que equivalen a 40 unidades. Y 5 centenas, que equivalen a 500 unidades. Debemos tener en cuenta la posición que ocupa cada número para poder saber su valor. ¡Suscríbete al canal!